Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance semanal de lo que estaremos viendo en Perdona Nuestros Pecados, recordándote que ya se encuentra en sus últimos capítulos donde estaremos viendo que Gerardo le estará proponiendo matrimonio a Toñita, en el cual esta vez ella muy contenta le dirá que sí. Por otra parte estaremos viendo que Armando será detenido, en el cual esta vez lo que hace Héctor es decirle que ahora sí él merece estar donde está y sobre todo que a él le dio más que nada sentimiento al enterrarse que él fue el culpable de la muerte de Jane en el cual él la mató a sangre fría. Por otra parte estaremos viendo que Elena se pone muy contenta después de ver la prueba de embarazo que ha salido positiva, en el cual esta vez le hará creer a este Gerardo que el hijo que espera es él, pero realmente es de Renzo. ¿Cómo crees que vaya a reaccionar Renzo al enterarse que Elena está embarazada? Y sobre todo, ¿tú crees que él tenga el valor de hablar con Gerardo y decirle que él se acostó con Elena? Por otra parte estaremos viendo que los que se ponen bastante tristes al enterarse que Jaime y que esta Verónica han desaparecido es Elsa y Andrés porque nuevamente se vuelven a quedar sin su hija y realmente ellos perdieron la esperanza de encontrarla. ¿Pero tú crees que ahora este Andrés vaya a ser lo posible para poder dar con el paradero de esta familia y regresar con su hija? Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo.